Ricardo, bienvenido a tu casa, a la casa de todos los peruanos. Gracias, Soledita. Muchísimas gracias, queridos amigos, hinchas de este programa, que realmente es una de las poquísimas opciones que tenemos en el kirurismo. No en la kiruridad, en el kirurismo, en la inclusión del kirurismo. Tu programa, Soledita, y bueno, una alegría, me siento como un casincel. Bueno, Ricardo, Escagui, Avilés, Concita, una rara unanimidad entre el público, la crítica, nosotros los productores de programas criollos, y los profesionales de la música por su versatilidad para componer canciones, como por ejemplo, Esto es lo Nuestro, Oiga, Peruano, Al Paso que Voy, Aromas de Lluma, Esto es lo Negro, Chamuca, Granda, San Isidro, Bello, Créeme, Nadie como yo, que me encanta, pero nadie podrá quererte, como yo, no se puede, no se debe, uno para el gasto, otro para el gusto, ven a mí. Ricardo, tus temas como el que iniciamos el programa, Nadie como yo, son tan especiales, amorosos y hormonales, como tú siempre dices, como tus centros de interés, ¿cuáles son específicamente? ¿Canto, el piano, la guitarra, la composición, en orden? Yo creo que es un todo, mira, es una gentiosis increíble que se da. Mi madre siempre nos decía, y era un consejo, era una arenga de madre, ustedes, se refiriéndose a los tres humanos, no necesitan musicalmente de nada, o de ningún factor o de nadie, lo tienen todo, solamente es un tema, que se dediquen a que venga la inspiración y que sea. Y eso creo que es lo que nos ha pasado, ¿no? A Juan, a Lucho, a mí, en el caso, simplemente decidí que fluyera, y fui yo el tema de escribir y de componer. Primero, empecé a componer a la idea de tener hijos, así fueron los primeros temas. Tu primera motivación. Sí, mira, yo aún no pensaba ni siquiera en nada, y a los 18 años había compuesto un tema, que me acuerdo, una productora de televisión, Soledad Barrio, me dijo, este tema está para un festival, ¿me está haciendo? Y fue un primer tema, y después de ahí vinieron otras canciones, cantarle al Perú, cantarle al amor, cantarle a la tradición, a las costumbres, y al último que ha salido, puede ser los temas cotidianos, como son prácticamente hormonales. El Carmencita Montoro te grabó a ti esta canción. Sí, claro, sí, esta maravillosa voz, la voz más dulce que tenía en el país, Carmen Montoro hace una versión de Al Paso, que es otro. Y ahí era Montoro la primera que fue de Los Pipos, ¿imaginabas esta reacción del público? Bueno, sí, es indudablemente que es un... De pronto no lo esperas, ¿no? Por ejemplo, hace dos años, te he contado, en fecha pasada que hemos venido con mis hermanos, y acá, en este set se produjo algo que realmente fue una sorpresa, venga un peruano español, un amigo, un compatriota, representando a medios de allá, y vengan y a decir de que... y a contarnos y a premiarnos, ¿no? A reconocer de que este segundo disco, que se llama Momento a Momento, se escucha ya bastante fuerte en radios, en algunas radios madrileñas, y que gusta, porque la letra tiene mucha, 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 mucho... Algo parecido con lo ocurrido con Lucha Reyes, que pidió también una canción para despedir. Y este tema, que se llama Dios, salve a la Reina, fue grabado por ella a los 81 días. Jesús se fue a 89, a los 84 años, y lo ha traído, vamos a ir a la Biblia, en tu programa, y mirá el timbre de voz que Jesús tenía en ese momento. Y como una primicia. Y como una primicia. Parece una primicia en radio, ¿no? Sí, sí, en radio. ¿En qué piensa Ricardo Escarli Avilés cuando compone sus canciones? Bueno, de pronto, mira, viene... Son cosas que se manifiestan de momento, ¿no? No hay un lugar preciso, ni una fecha precisa. Simplemente, bueno, de pronto el pensar en lo que más amo, que es mi familia, es un punto de partida, ¿no? Vamos a continuar. Nuestra música se pasa a través de Nacional, Tu Voz en la Radio. Estamos con Ricardo Escarli Avilés, Juanito Escarli, gran percusionista y primera voz, y el doctor, médico de profesión, especialista en las arterias, el corazón, Luis Escarli Avilés. Volvemos con ellos, pero anunciamos... Créeme, es un vas en donde lo cantan mis hermanos, Juan, Luis y Lina. Gracias.